Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho o Fácil. Mi nombre es Andrés. Bienvenidos a un nuevo video para el canal en la lista de reproducción Excel Esencial y Análisis de Datos número 11 con referencia en el repositorio de Google Drive, en la carpeta de Excel Esencial y Análisis de Datos EEAD número 11 dentro del repositorio de Google Drive. Muchas gracias queridos miembros del canal. Siempre voy a arrancar cada uno de los videos para miembros del canal agradeciéndoles por el esfuerzo económico que ustedes están haciendo con la membresía del canal mes a mes y mantenerla. Acabo de ver la cantidad de miembros que ya somos dentro del canal y somos 111 al día de hoy. Creo que en el número 9 había hecho también ese conteo. No lo hice en el 10, que lo grabé el día de ayer o el día de antier. No estoy seguro. Creo que el 29 de agosto grabé el número 10 y estamos a 31. Estoy grabando el número 11. Éramos 107. Subimos 4 a 111 y les doy la bienvenida a estos nuevos cuatro miembros al canal. Muchísimas gracias por pagar la membresía mes a mes y darme la oportunidad de poder crear este contenido para todos ustedes y dedicar mucho más tiempo a poder resolver problemas de análisis de datos con el uso de fórmulas y funciones dentro de Excel. Obviamente siempre quiero estar a la altura. Voy a estar a la altura. Así que los voy a preparar mucho para que logres entender en una sola visualización del video todo el conjunto de conceptos que tú requieres para poder desarrollar todo este conjunto de analítica que te permita ser un mejor profesional a la hora de consumir los datos con Microsoft Excel. Y lo segundo que quiero decirte es que consideres comprarte o mantener una suscripción a Microsoft 365, una suscripción a Office 365 o Microsoft 365 como se llama ahora para que logres tener la versión de Excel más actualizada del mercado, que tenga Dynamics Array o rangos dinámicos y que también cuente con el motor que produce rangos de desbordamiento, obviamente donde nosotros corramos en una celda. Una matriz de valores, podamos tener todo el rango de desbordamiento en el conjunto de celdas circundantes que nos permita generar una respuesta con una sola fórmula, obviamente dentro de Excel que nos permita hacer toda la lógica y el proceso para analizar los datos dentro de esta hoja de cálculo. Considera comprarte o considera suscribirte o tener una suscripción activa a Microsoft 365. La mía, esto no es publicidad pagada, a mí Microsoft no me paga por esto, yo de hecho compro la mía. La mía me cuesta 5.99 el mes, yo la compro en paquete de 12 meses, me sale a 5.99, creo que tengo la profesional o la empresarial, no estoy seguro. Y hay una que vale 2.99, que es la educativa, vale 2.99 si tienes un correo .edu, si tienes un correo .edu, entonces puedes comprar una educativa a 2.99 dólares el mes por 12 meses comprando el paquete entero que es bastante cómodo para tener todo el conjunto de las aplicaciones de la suite de Office a disposición para poder trabajar con análisis de datos, con fórmulas y funciones. Y este nuevo lenguaje declarativo, que básicamente va a ser tendencia en las dos o tres décadas futuras, va a ser tendencia como un nuevo lenguaje de programación declarativo, no imperativo, como yo lo había dicho en otros videos, a partir de fórmulas y funciones, para que nosotros simplemente llamemos a la función que necesitemos, la anidemos dentro de una fórmula y ellas hagan lo que deben hacer, ellas hagan lo que tengan que hacer y nos devuelvan un resultado y nosotros lo procesemos con otras funciones hasta lograr obtener una respuesta. El video tutorial de hoy tiene un nivel de dificultad de 3 estrellas, fíjate un nivel de dificultad 3 estrellas en donde obviamente vamos a ver y el objetivo es entender que es una conjunción lógica y una disyunción lógica que básicamente es una función y y una función o sin utilizarla dentro de las fórmulas de Excel a través de una multiplicación y una suma que nosotros desarrollamos con las diferentes expresiones. La pregunta es la siguiente, dado un número impar, dado un número impar, construya la estrella con asteriscos, ¿cuál estrella? La que yo tengo acá, fíjate, dado un número impar, construya la estrella con asteriscos, el número impar viene dado dentro de la celda, en este caso son 7 valores, con los cuales pues yo me puedo dar cuenta, quiero que observes esta caja de nombre del Microsoft Excel, esta partecita, cuando yo haga o señale o haga la selección sobre el rango de celdas y fíjate que si lo mantengo oprimido, la matriz es una matriz cuadrada que va a tener 7f por 7c, 7 filas por 7 columnas, que obviamente van a contener el número impar o van a poseer o hacer relación al número impar que yo estoy apuntando dentro de la celda, dentro de esta celda, obviamente 7f, 7 filas por 7 columnas, el cuadro de nombres es una manera rápida de, sin necesidad de ver la grilla, saber que necesitamos armar, por ejemplo, una 11x11, entonces aquí la tengo, una 11x11 de una manera bastante rápida. Pues bien, fíjate que la estrella, y lo que quiero que veas acá, la estrella, para no irnos de pronto a demorar tanto en el tutorial, quiero que veas que la estrella va a tener un punto central en la parte media, dada una matriz por filas, fíjate, una matriz por filas en una sola columna y una matriz por columnas en una sola fila, vamos a tener un punto medio en donde esto que yo tengo en la parte izquierda, si respeto el punto medio, va a ser lo mismo que yo tenga en la parte derecha y si hago exactamente lo mismo con la matriz por filas, entonces del punto medio yo voy a poder identificar que lo que se encuentra arriba es exactamente lo que se encuentra abajo. Si ya lo vas intuyendo, fíjate que tenemos que armar una matriz espejo, es decir, tenemos que armar un vector que nos va a servir como una comparación a partir de ese mismo vector dado en otra distribución, es decir, si lo tengo por filas, lo pongo por columnas y voy a tener o voy a armar una matriz n por n, es decir, va a tener el mismo número de filas que el número de columnas en donde a partir de ese espejo yo voy a poder identificar cada uno de los vértices como el punto de simetría que vamos a contener dentro de la estrella, es decir, vamos a tener puntos simétricos o iguales como si se tratasen de espejos armando matrices, obviamente, dentro de las celdas adyacentes o dentro de la fórmula. Fíjate que en este punto, si yo selecciono el punto medio, va a ir a la redundancia y el punto medio justo acá en el punto medio y justo acá le voy a colocar un color, vamos a poner un color de naranja esto yo lo puedo identificar como el punto cero, le voy a colocar un color de blanco en negrita para que lo identifiquemos como el punto cero, punto de partida y punto de partida en el medio si yo vengo a la parte de arriba, parte de abajo, parte derecha, parte izquierda y coloco el valor de 1 fíjate ahora que lo que yo estoy obteniendo es mi matriz espejo y me voy yendo hacia los lados arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, el valor de 2 exactamente estoy obteniendo esta misma matriz espejo o estoy formando mi matriz espejo, arriba, abajo, derecha, izquierda, el valor de 3 y del mismo modo termino armando la matriz entonces, donde el valor de la fila valga cero y el valor de la columna valga cero fíjate lo que acabo de decir, en donde el valor de la fila vale cero y el valor de la columna vale cero, es decir, una conjunción de tipo lógica yo voy a colocar valores de asterisco ahora bien, otra condición que tengo que cumplir y fíjate lo que acabo de decir, que se cumpla esta condición que los valores de la fila y los valores de la columna vale cero o después una disyunción de tipo lógica una o lógica en donde vamos a identificar el número de la fila con el número de la fila porque son duplicados, es decir, una matriz espejo sea igual al número de la columna y al número de la columna en el intercepto, justo cuando son iguales vamos a colocar del mismo modo un asterisco, cuando el valor de la fila y el valor de la fila sea igual al valor de la columna y al valor de la columna fíjate en este punto que debo colocar un asterisco vamos a colocarlo de color verde si el valor de la fila y el valor de la fila con el valor de la columna y el valor de la columna en el intercepto son iguales entonces obviamente coloco un valor de asterisco como resultado de la fórmula y ya tenemos nuestra estrella simplemente formando un vector bien sea vertical con múltiples filas u horizontal con múltiples columnas un vector que va a tener n cantidad de elementos es una sola dimensión o bien por filas o bien por columnas en una sola fila o en una sola columna múltiples filas, múltiples columnas en una sola fila el vector resultante ¿qué es una conjunción de tipo lógica? y es lo que yo quiero que veas acá es como si nosotros tuviésemos la función i y voy a colocarla aquí en negrita voy a colocarle un color de verde vamos a ponerla en blanco y en negrita y aquí vamos a colocar a la función o esto lo vamos a ver ahorita más adelante quiero arrancar con la función i que es una conjunción de tipo lógica imagínate que yo tengo aquí dentro de esta celda una función i que básicamente la ayuda nos dice que comprueba si todos los argumentos son verdaderos voy a devolver un valor de verdadero solo si todos los argumentos son verdadero fíjate que la función i va a tener muchos valores de tipo lógico vamos a tener puros valores de tipo lógico dentro de la función i pueden entrar hasta 255 valores de tipo lógico pero solamente vamos a utilizar dos para el ejercicio fíjate que si yo tengo un valor de verdadero en el primer valor de prueba lógica y en el segundo yo tengo un valor de verdadero pues la función i va a retornar un valor de verdadero porque ambos se ejecutan con el valor de verdadero es decir la función i me va a devolver un valor de verdadero pero si tan solo uno de ellos con que tan solo uno de ellos se ejecute como falso entonces la función i retorna un valor de falso la función i es una función de puerta lógica es lo que se conoce como una puerta lógica es una conjunción es decir para que se cumpla como verdadero ambas pruebas lógicas o las n cantidad de pruebas lógicas tienen que ser todas un valor de verdadero sin embargo la función es bastante tácita aquí fíjate que si yo evalúo un valor o dos valores como si esto fuese una matriz imagínate que este valor número uno y este valor número dos hacen parte de una matriz que tiene dos filas en una columna fíjate que el resultado viene siendo un solo valor lógico entonces la función i al igual que la función no son funciones de tipo reductivas no respetan el tamaño de la matriz yo esperaría que me devolviera varios elementos pero termina devolviéndome solo uno ¿qué pasa por ejemplo si yo le coloco un tercero con el valor de verdadero? fíjate que no importa cuántos pasen la función i lo que va a retornar siempre va a ser un elemento al igual que la función no pero tiene en cuenta que si al menos uno de ellos se ejecuta como falso la función i va a retornar un valor de falso para que retorne un valor de verdadero todos deben ser igual a verdadero y la función i retorna un valor de verdadero dejémoslo allí con tres para hacer el ejemplo al contrario la función no es lo mismo en cuanto a reducción la función no es lo mismo en cuanto a reducción esta función no si yo le paso por ejemplo un valor de verdadero un valor de verdadero y otro valor de verdadero fíjate que la función no o al menos en la ayuda si yo vengo y le quito el paréntesis de apertura esta función o comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve verdadero solo si al menos uno de ellos se ejecuta con el valor de verdadero la única manera de que la función no retorne un valor de falso es que al todos los argumentos no alguno de ellos sino todos los argumentos se ejecuten como falso fíjate en este punto si todos son verdadero la función no va a retornar un valor de verdadero pero si yo vengo y coloco los dos falsos o los dos primeros simplemente para hacer el ejemplo fíjate que el resultado va a ser un valor de verdadero porque al menos uno de ellos se ejecuta como verdadero la única manera de puerta lógica en que la función o la única manera en que la función no que es una función de prueba lógica o es una puerta lógica or devuelva un valor de falso es que todos se ejecuten con el valor de falso entonces ella me devuelve un valor de falso vamos a colocar al menos uno verdadero para que ella devuelva un valor de verdadero imagínate que aquí tengo todos los valores de tipo lógico entonces yo puedo ejecutar estos mismos tres valores los puedo ejecutar por ejemplo imagínate que el verdadero que yo tengo acá lo devuelva una función sí entonces yo llamo a la función sí y fíjate que la función sí va a tener un argumento que se llama prueba lógica en donde yo puedo pasar una función y o bien puedo pasar una función no para que ella tome una decisión si el valor de la prueba lógica se ejecuta como verdadero yo imprimo el valor sí verdadero es decir lo que se encuentra en el segundo argumento y si el valor de la prueba lógica se ejecuta como falso lo que yo voy a entregar es el valor sí falso de la función sí lo que yo coloque acá entonces fíjate voy a correr dos pruebas lógicas una primera prueba lógica con una segunda prueba lógica y voy a colocar por ejemplo uno es igual a uno y aquí coloco uno es igual a dos entonces yo sé que la primera condición se va a cumplir con el valor de verdadero lo evalúo con f9 y se corre con el valor de verdadero pero uno no es igual a dos si yo lo corro con f9 fíjate que acá está entregando el valor de falso ahora el conector es lo que yo le digo conjunción o disyunción lógica si quiero evaluar un i dentro de la prueba lógica entonces multiplico recuerda muy bien el valor de verdadero dentro de la prueba lógica de la función sí ejecuta un valor de uno ¿cómo te lo compruebo? coloco un doble guión al final o al principio perdón fíjate de la expresión de igualdad o lo que me está devolviendo el valor de true y al evaluarlo con f9 un verdadero devuelve un true y un valor de falso devuelve un valor de cero como resultado el punto está en lo siguiente si yo multiplico un valor de uno lo multiplico por un valor este valor de uno lo multiplico que es un verdadero lo multiplico por un valor de cero que es un falso entonces uno por el valor de cero o uno por cero en matemáticas o en aritmética clásica me da un valor de cero cualquier número multiplicado por cero obviamente me da cero como resultado uno por el valor de cero me entrega cero como resultado ahora bien dentro de la prueba lógica un valor de cero es igual a un falso es como tener un falso entonces si yo tengo dentro de la prueba lógica de la función sí un valor de cero entonces es como si tuviese un falso y si tengo un valor de uno entonces es como si tuviese un verdadero por tanto fíjate que si yo quisiera desarrollar aquí a la función y simplemente coloco el operador de conjunción lógica que es una multiplicación en donde yo multiplico un valor de verdadero que es un uno por un valor de falso que es un cero y al multiplicar uno por el valor de cero entrego como resultado un valor de cero con lo cual dentro de la prueba lógica un valor de cero fíjate que ahí se está devolviendo se ejecuta como la parte falsa lo que yo coloque acá entonces vamos a colocar valor falso devuelto vamos a poner simplemente valor falso cierro la función y aquí vamos a colocar valor sí verdadero voy a colocar valor verdadero verdadero y cierro aquí la prueba y fíjate que al momento de evaluar la celda pues obviamente esto se va a cumplir como un valor de falso porque me entrega un valor de cero como resultado al intentar multiplicar uno de un verdadero por cero de un falso uno por el valor de cero entrega el valor de falso por tanto corro la parte falsa de la función sí ahora bien si yo copio exactamente la misma expresión y vengo y la pego e intento emular una función o a partir de una disyunción lógica es decir como una suma fíjate que la aritmética no pela yo tengo aquí un valor de verdadero que equivale a un uno más un valor de falso que equivale a un cero pero ya estoy haciendo es una suma y si yo hago la aritmética de la suma normal fíjate que uno más cero obviamente va a ser un valor de uno uno más el valor de cero entrega un uno y cualquier valor diferente a cero dentro de la prueba lógica de la función sí se ejecuta con el valor de verdadero y lo que estoy obteniendo es un valor de uno que se va a ejecutar como un valor de verdadero por tanto imprimimos el valor de verdadero y fíjate que imprimimos el valor de verdadero el objetivo de esto es que entiendas cómo opera la conjunción lógica y la disyunción lógica para comparar estas matrices yo tengo que hacer dos comparaciones primero que el valor de la fila y el valor de la columna fíjate lo que estoy diciendo o la preposición o proposición que estoy diciendo no sé cómo se diga en la parte de la pronunciación o el castellano no sé cómo se diga si es preposición o proposición fíjate de la preposición o proposición ya ustedes me lo dirán en la caja de comentarios si el valor de índice de la fila es cero y además también y conjunción lógica el valor de la columna también vale cero entonces márcalo con asterisco ahora bien o el valor de la fila o el valor de la fila sea igual al valor de la columna para marcar la estrella el valor de la fila sea igual al valor de la columna o el valor de la fila sea igual en el valor de la fila a el valor de la columna para señalar los valores de asterisco o para colocar los valores de asterisco ¿cómo vamos a trabajar con la fórmula? fíjate es una fórmula bastante simple como lo vimos en el tutorial número 9 de Excel Esencial y Análisis de Datos es el número 9 para formar matrices espejo simplemente necesitamos crear la secuencia la secuencia nos da un número impar por tanto el punto central va a estar en el medio entonces lo que tenemos que hacer es partir la matriz en 2 restarle el valor de 1 o bien hay muchos artilugios ahí miramos cómo lo vamos haciendo cómo nos va a salir para poder calcular esta matriz que arranque con el valor máximo termine con el valor máximo y en el punto medio se encuentre con el valor de 0 y reinicie nuevamente la numeración para ello voy a utilizar la función LED y dentro de la función LED voy a crear mi vector por filas y le digo vector porque solamente va a tener una dimensión bien va a estar en un conjunto de filas distribuido en una sola columna o bien va a estar en un conjunto de columnas un conjunto de columnas en una sola fila va a estar distribuido por tanto como tiene una sola dimensión vamos a llamarlo un vector y voy a crear el vector por filas para ello utilizo la función secuencia y voy a crear una secuencia de 7 filas fíjate yo pongo acá el valor de 7 creo una secuencia de 7 filas dejo nulo el valor de las columnas y en el inicio en este tercer argumento yo voy a tomar el valor de 7 y lo voy a partir en 2 ¿por qué lo parto en 2? porque necesito crear una matriz espejo que sea igual arriba como igual abajo es decir necesito partirla en 2 fragmentos pero fíjate que como es un número impar o perdón que lo diga voy a decirlo más despacio fíjate que como es un número impar básicamente voy a obtener una porción decimal por tanto si esta porción decimal yo la quito 0.5 menos el valor que me está dando como resultado esa partecita decimal pues fíjate que el valor resultante en el inicio va a ser el valor de menos 3 lo evalúo con f9 y me está entregando el valor de menos 3 ahora bien como el paso va incrementando en una unidad fíjate que el vector por fila viene dando menos 3 menos 2 menos 1 el valor de 0 1, 2 y 3 mil disculpas por el ruido que está ocurriendo por allí atrás creo que están trabajando con un taladro siempre pasa algo como ya lo digo en los tutoriales siempre pasa algo pero no importa vamos a seguir leando quizás no se escuche quizás sí el micrófono anula la mayor cantidad de ruido posible pero a veces este ruido molesta un poco entonces al continuar fíjate mil disculpas por ello entonces si continuamos fíjate que ya tengo conformada mi matriz espejo solo que voy a tener números negativos y como lo vimos en el video tutorial de Excel Esencial y Análisis de Datos número 9 para formar estas matrices espejo básicamente lo que yo necesito hacer es envolver dentro de la función absoluto que básicamente lo que hace es devolver un número sin signo si yo le quito el paréntesis fíjate que devuelve el valor absoluto es decir un número sin signo en donde los valores negativos quedan convertidos en positivos y los positivos en positivos y al momento de evaluarla fíjate que estoy obteniendo esta misma matriz de 3, 2, 1 0, 1, 2, 3 y está incrementando obviamente hacia abajo ahora bien convertirla esta matriz o este vector como yo le digo yo le digo matriz o vector este vector convertirlo en una disposición de múltiples columnas en una sola fila es bastante fácil voy a calcular o a generar el vector por columnas y este vector por columnas va a utilizar a la función en fila y voy a tomar los valores de la matriz de fila y luego lo imprimo como resultado fíjate que en este punto voy a obtener una matriz que va a tener múltiples columnas en una sola fila en donde el punto medio va a ser igual a 0 y ya tengo mis dos matrices para hacer la comparación pero como vamos a hacer la comparación lo vamos a hacer dentro de una función sí a partir de conjunción lógica y disyunción lógica en donde lo que vamos a hacer es abrir un paréntesis y a crear la primera prueba lógica y luego vamos a crear la segunda prueba lógica y si esto se cumple como verdadero vamos a imprimir un valor de asterisco en la parte verdadera y en la parte falsa vamos a imprimir un vacío el primer valor de comparación es que el valor de la fila y el valor de la columna va a valer 0 entonces fíjate como lo vamos a colocar el vector completo porque la función y la función reducen una matriz de valores es una matriz de tipo reductiva aquí necesitamos utilizar los operadores de multiplicación y suma porque si utilizamos una función perdón si utilizamos una función pues básicamente nos va a reducir la matriz y eso no es lo que queremos necesitamos comparar la matriz completa por tanto necesitamos utilizar los operadores aritméticos para emular la conjunción lógica y la disyunción lógica el vector de la fila que está identificando cada uno de los números por filas en una sola columna debe ser igual al valor de 0 y además también la multiplicación es decir la conjunción lógica y además también el vector de columna en cualquiera de sus números en donde vale 0 fíjate en donde vale 0 obviamente tiene que coincidir con el valor de 0 fíjate que aquí utilicé la conjunción lógica cualquier valor de los elementos del vector por filas y cualquier valor de los elementos del vector por columnas que vale 0 entrégueme un valor de verdadero y ahora o en este caso una suma o en este caso una disyunción lógica cualquier valor del vector por fila es decir un 1 o un 2 o un 3 o un 1 o un 2 o un 3 que sea igual a un 1 o un 2 o 3 o un 1 o un 2 o un 3 en los interceptos que sea igual al valor de columna entonces ejecute esto como un valor de verdadero y entrégueme también un asterisco de salida fíjate que al momento de evaluar con enter lo que estoy haciendo es crear la matriz en este caso con un punto medio en la parte vertical y un punto central o un punto medio en la parte horizontal y en los interceptos estoy creando en donde la fila y la columna vale 1 fila y columna imagínate que acá está el valor de 0 y aquí el valor de 0 entonces este sería el valor de 1 1 1 y 1 sean iguales a 1 entonces en ese cruce coloque un valor de asterisco y si el valor de 2 de la fila es igual al valor de 2 de la columna entonces coloque también un valor de asterisco y si en el valor de la fila y el valor de la fila es igual a un valor de 3 en columna y a un valor de 3 en columna coloque el asterisco vamos a colocar un número de 9 impar fíjate que la estrella va creciendo vamos a colocar un número de 11 y fíjate que la estrella va creciendo va creciendo conforme nosotros vamos aumentando el número impar dentro de la celda el objetivo del ejercicio es entender que es una conjunción lógica y es entender que es una disyunción lógica una conjunción lógica es cuando yo necesito operar de manera incluyente necesito colocar que dos condiciones se cumplan como verdaderas al tiempo es decir una condición y otra condición sean iguales a algo y una disyunción lógica es que si al menos una de estas se cumple entregue un valor como verdadero o se cumple esta o bien se cumple esta otra entregame el valor que se corra en la parte verdadera que es un asterisco la disyunción lógica que es una suma o una función ocurre con la prueba lógica número uno o bien la prueba lógica número dos que es la que estoy obteniendo a partir de una igualdad entre los números intersectados de una matriz por filas en una sola columna con una matriz por columnas en una sola fila bien ahí tenemos la respuesta muchísimas gracias queridos amigos no nos quiero molestar más allí por el ruido que está ocurriendo con el taladro creo que quedó bien el tutorial vamos a dejarlo 31 de agosto del año 2024 para ir finalizando bien el mes 11 52 de la mañana y como digo siempre muchísimas gracias queridos miembros del canal de verdad y de corazón aprecio mucho la parte y la disposición económica y la inversión económica que ustedes están haciendo en el canal en este proyecto de miembros del canal en donde estamos viendo un conjunto de videotutoriales que nos van a permitir aumentar esta lógica y el bagaje intelectual para que nosotros podamos tener todo este conjunto de conceptos consolidados bien formados para que podamos tener las bases para poder consumir cualquier nube de datos y transformarla en información útil que nos permite tomar siempre excelentes decisiones siempre paso a paso siempre practicando no olvides hacerlo practicar muchísimo es la clave para poder desarrollar cualquier problema ir practicando con las fórmulas o ir practicando anidando funciones es la clave para poder desarrollar cualquier objetivo y obtener una respuesta mi nombre es Andrés muchísimas gracias por el apoyo por el apoyo mil disculpas por el ruido de fondo no siendo más me despido un abrazo grande hasta la distancia y nos vemos en el siguiente video tutorial hasta pronto y chao